¿Qué explica esta posibilidad de que la exguerrilla domine el panorama político nacional? Yo diría que es una combinación de dos factores. Uno exógeno a la evolución política que ha tenido el FMLN y otro atribuible a la madurez y al ajuste que ha ido haciendo el FMLN tanto de su discurso como de su visión de la realidad de las exigencias del momento. ¿A qué variable exógena me refiero? Al ejercicio del poder por parte de la derecha. Son ya 20 años de ejercicio del poder. No es la cantidad de años aquí lo determinante, es la forma como se ha ejercido el poder. Cuando el poder se ejerce en forma excluyente y cuando se concibe al aparato público como que si fuera patrimonio de un pequeño grupo de tal manera que las políticas públicas se diseñan y se implementan para favorecer a este pequeño grupo económico en detrimento del resto de la sociedad, eso acaba desgastando y acaba provocando rechazo, astillo. Y eso es lo que está enfrentando el partido en el poder. Después de 20 años, de cuatro periodos presidenciales, donde ARENA hace 20 años ofreció un crecimiento acelerado y vigoroso y hacer de El Salvador la economía más dinámica y competitiva de la región. Y al final lo que tenemos es un crecimiento frágil y fragmentado que está más en función de la dinámica externa y particularmente de la recepción de remesas que envían los 2,8 millones de compatriotas que están viviendo y trabajando en los Estados Unidos y Canadá, después de 20 años y no haber logrado el bienestar, no haber logrado reducir la pobreza ni la brecha social como se ofreció, obviamente que eso provoca desgaste. Digamos que la población está preparada para la alternancia en el ejercicio del poder. Pero también hay una variable atribuible al mismo desarrollo y madurez política del FMLN. El FMLN fue guerrilla, fue guerrilla y hace 17 años dejó las armas y firmó la paz. Y desde entonces ha comenzado a construir institucionalidad y ha respetado las reglas del juego democrático. Ha participado ya en tres elecciones presidenciales y cuatro legislativas y municipales. Y ha ido adquiriendo mayor confianza de parte de la población. Tiene ahora la segunda bancada más numerosa de 84 diputados, 32 diputados son del FMLN. Gobierna las principales ciudades. En términos relativos gobierna más salvadoreños y salvadoreñas de los que gobierna Arena. Porque de los 262 municipios gobierna en 58, incluyendo la capital y los municipios de lo que se ha dado en llamar el Gran San Salvador. Es decir, las grandes ciudades que están en la periferia de la metrópoli. Esto crea confianza. Y el FMLN ha venido madurando y evolucionando en su discurso. El FMLN en estos momentos se plantea el fortalecimiento democrático del país. Hacer viable la democracia en El Salvador. Y para eso hay que hacer que se respeten las leyes y que se respeten las instituciones. Sobre todo el marco constitucional. Esta mezcla de desgaste, de hastío de parte de la población frente a un partido ineficiente que no ha podido traer ni el crecimiento anunciado de su economía, ni tampoco el bienestar esperado en su población, con una fuerza que ha ido adquiriendo madurez y confianza como para controlar el ejecutivo, es lo que explica que ahora nos encontramos más cerca que en el pasado de poder ganar la elección presidencial. Antes de entrar en el detalle de lo que usted acaba de comentar, una cosa muy distinta es estar en el otro lado de la acera, me refiero, como oposición a llegar a la presidencia del país. Y hay ejemplos muy claros, y sobran ejemplos claros en América Latina, de que una cosa no necesariamente significa la otra. Usted insiste en el punto de que está suficientemente madura la propuesta política. ¿Qué garantiza eso? Bueno, los hechos, los niveles de confianza que hemos ido construyendo. Si usted revisa todas las encuestas de opinión desde que fue lanzada la fórmula presidencial, eso ocurrió el 11 de noviembre del año 2007, llevamos un año desde que fue lanzada la fórmula presidencial, y en ese año todas las encuestas de opinión, todas las encuestas que recogen intención de voto, nos colocan arriba en intención de voto, como candidato y como partido. Claro, hay encuestas de encuestas, hay unas que nos dan dos, tres puntos de diferencia, hay otras que nos dan hasta 16 puntos de diferencia. Yo me fío en aquellas encuestas que a lo largo de sus mediciones han demostrado ser confiables en sus proyecciones electorales, particularmente la encuesta de la Universidad de los Jesuitas, que lleva 30 años haciendo mediciones electorales, y ha sido muy preciso. En todas las elecciones que hemos tenido, ha acertado. ¿Por qué no va a acertar ahora? Según esta encuesta, estamos 15 puntos arriba en intención de voto. La más reciente que acabamos de conocer, la de la CID Gallup, o la de la empresa Greenberg, una empresa prestigiosa de los Estados Unidos, nos da entre 13 y 14 puntos de diferencia. ¿Qué significa eso? De que la población ha adquirido confianza, porque la población podría estar hastiado del Partido Arena, pero no necesariamente endociarle su confianza al FMLN, no necesariamente creer en esta propuesta programática que estoy haciendo yo como candidato, y incrementar el número de los indecisos. Ya ha habido otros países donde hay un hastillo y un rechazo hacia el gobierno en turno, hacia el partido de gobierno en turno, pero no hay una confianza hacia la oposición, y entonces crece el número de indecisos. Aquí el número de indecisos se ha venido reduciendo progresivamente, y no se supera más que el 13 o el 15% de indecisos. ¿Qué es lo que lo explica? Que la población percibe a una fuerza política mucho más madura y con mayor capacidad para gobernar. Además, la población ha celebrado también mi candidatura. Yo no provengo de las filas del FMLN. Soy un advenedizo. Me he dedicado al ejercicio periodístico durante más de 21 años. Esto me ha dado cierta presencia pública. Por supuesto que hay presencias públicas de presencias públicas. Hay periodistas de periodistas. Yo he acumulado un importante capital de credibilidad, que es el que ahora se pone en función de las elecciones. Dicho de otra manera, mi capital político acumulado, que estaba basado fundamentalmente en la credibilidad y en la confianza de la población hacia el trabajo periodístico, ahora se ha traducido en capital político electoral. Y se endozan esos niveles de confianza. De tal manera que yo me atengo a los hechos y a los resultados. Las encuestas están registrando esa mayor confianza. Y el discurso y el planteamiento programático del FMLN refleja también una mayor madurez. Un mayor entendimiento de las circunstancias que vive el país, de los problemas que hay que resolver. Y eso está planteado en el programa de gobierno. Señor Fulnes, en su primera respuesta usted tocó un punto medular, y es el tema del crecimiento económico y la importancia de las remesas para un país como El Salvador. Hay una coyuntura económica internacional que nadie esperaba. ¿En qué medida afecta esta crisis internacional, la propuesta original que ustedes presentaron para gobernar a El Salvador en términos económicos? Sepa usted que la recesión que está viviendo Estados Unidos no es de ahora. Oficialmente se ha aceptado que esta recesión viene de un año atrás. La crisis financiera internacional que tiene su epicentro en los Estados Unidos seguramente que va a golpear a países como el nuestro. Yo diría que en la región centroamericana, el país que más se va a ver golpeado por la crisis es justamente El Salvador. En razón de una serie de factores, la tercera parte de nuestra población viviendo en Estados Unidos. Esa población que vive y trabaja en Estados Unidos genera, en términos de divisas, el equivalente al 19% del PIB. Las divisas que ingresan en concepto de remesas familiares, que son las ayudas solidarias que envían las familias que viven en Estados Unidos a quienes nos hemos quedado acá, equivalen al 92% de las exportaciones totales. Pero ya comenzaron a decrecer esas remesas. De hecho, el reporte último que conocí del Banco Central de Reserva es que en el último mes las remesas se han reducido un 4%. Siguen creciendo, pero a un ritmo más lento. ¿Qué es lo que explica esta pérdida de dinamismo? Esta pérdida de impulso. El hecho de que los salvadoreños y salvadoreñas, como muchos hispanos, están perdiendo sus empleos en Estados Unidos. Porque es en los sectores donde están empleados los hispanos los que más se están viendo golpeados por la crisis.